Y lo pienso, ya no es un lenguaje Nada va a cambiar mi mundo, pensabas que era tuyo, menudo absurdo Crees que no duele no poder ni abrazarte, justo después de follarte Justo después de jurarte que sería para siempre Porque apretábamos los dientes Que no elegí ni excesos ni fulanas por mí mismo Tú despertaste este egocentrismo Siempre te pintaba esos lienzos de colores Tú y yo juntos, solo los mejores Ahora despierto con esa y no me acuerdo de nada Yo vivo noches que nunca saqueaban Te digo el cuándo porque el dónde ya lo sabes Sesiones de cine, joder como animales Yo que bailé hasta las tantas por tus labios Hasta fingí haberme vuelto astemio Pero eras puta, hasta tu madre lo sabía Fregaba los cacharros, doblaba tu lencería Porque nada iba a cambiar mi mundo Si no salías yo volvía dando tumbos La puerta del armario, nuestro monte de Bhutan Tú eras mi consentida, yo aprendí en el Alquitrán Esto no podía funcionar Y aunque me tieses con que tardaba en bajar Nothing's gonna change my world como los Beatles En mi cabeza un Boca River, un Milan Inter Una estrella roja partizán, por aquí sin plan de vida Nothing's gonna change my world como los Beatles Y en mi cabeza un Boca River, un Milan Inter Una estrella roja partizán, por aquí sin plan de vida Saco a pasear a mis demonios sin correa Haciendo hits sin que esos chichis los merezcan No tienen idea, no tienen vergüenza Yo estoy muy mayor para buscar venganza Tengo un alma que escribe cojonudo que saca a relucir lo más oscuro Y esa mierda que te pone a cuatro patas Y te baja de la nube en la que vives aunque tú no quieras Joder, arriba es Berchi, invento mentiras, tu verdad me ahogas Ahora quiero hacerte daño Ver como lloras, ser una mala persona En este baile de difuntos Funeral por un amor que pensé infinito Cuando el delito ya prescrito Puedo presentarme con esta sonrisa de hijo puto No pidas respeto, no cuela Espero que te cunda el olor a basura Saluda a Hansi de mi parte Cuando brillera fui MC Hoy canto a grito en mi desastre Hablando clave pa' mi cable a tierra Necesitas de esta mierda Aunque la odies, aunque te duela Nos vemos en la próxima parada De mi viaje a la locura Nacíos con noches my world como los Beatles En mi cabeza un Boca River Un Milan Inter Una estrella roja partizán Por aquí sin plan de vida Nothing's gonna change my world como los Beatles Y en mi cabeza un Boca River Un Milan Inter Una estrella roja partizán Por aquí sin plan de vida Nacíos con noches my world como los Beatles Un Milan Inter Un Milan Inter Un Milan Inter Esto no es la típica canción Que parece que hablan de amor Y al final están hablando de drogas Esto es la típica canción Que hablan de amor Y al final están hablando de zorras Zorra.